Lo vamos a pasar bien, ¿ok? Sí. Ya, vamos. A la cuenta de tres. Un, dos, tres, a cocinar. Vamos, caldillo con grillo. Entonces, primero tenemos importante hacer un caldo. Ya. Pero rapidito ya. Ya, Jair. Pero límpiate la mano después. Córtame la cabeza, la cola, y vamos a hacer al tiro un caldo. ¿Tú sabes? Entonces, ¿te ayudo o estás bien? Ayúdame a cortarlo, ¿ya? Sí. Pero vamos a rescatar un poco de carne. Vamos. Ya está. Ya, vamos a cortarla en dos. Calenta bien la olla. Ponle un poco de aceite. Vamos a sellar la cabeza. Y vamos a hacer un buen fondo, un fondo de pescado. Así es. ¿Ok? También, Jair, pon un poco de aceite en tu olla. Hay que sacarle la cola también. Un poco la cola. Gracias. Ya. Y a partir de ahí, empezamos a sellar, le agrega la verdura y sacas un buen caldo. Espera que sea caliente. Ya está caliente, sí. Muy bien. Ahí. Después eso lo cortas en trocito. Ajá. Y sigues la receta. Tú, Jair, entonces, ¿cómo te ayudo? Eh, lo que... O sea, ya cortaste todo ya. ¿Sí? Ya. No, para un primer tiempo vamos a rescatar la cola, la cabeza. Córtame la cabeza en dos. Cuidado que tenemos solamente 30 minutos. Entonces, si me hace trozo tan grande como eso, nunca vamos a alcanzar. Ok. Entonces, hay que cortarle más. Vamos a hacer ahora un caldo para tener un mejor sabor. Caldillo. Dale, dale con fuerza, te eres grande. Joder. Ya, vamos. A sellar. Dale, 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 dale. Sin esperar. Con tutti. Ahora, verduras. Pícame un poco de zanahoria. Un poco de cebolla. Es solamente para el caldo, no es necesario pelarla, es para el caldo nomás. Ok. Caldo, ¿partiste con un poco de verduras? Sí. Zanahoria. Sin pelarla, no importa. No importa, es para hacer un caldo. Ya. Después del otro lado tenemos que empezar el sofrito después. Ya, Jai, un poco más con nervio, si no, no vamos a llegar con el tiempo. Dale, 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 dale. Ya. Media cebolla, la cortas, la pelas y la cortas grueso. Ok. Eso. Y después lo dejo tranquilo un poco. Una vez que parte eso, estamos más tranquilos. Bueno. Ya, corta. Sin importar, es para el caldo. No tan grueso, eso sí. Saca ese guante. Oye. Ya. Ok, partimos. Y del otro lado tenemos que hacer el sofrito para el caldillo. Eso. Ya, listo, listo, listo. Ponen un poco aquí, es para el caldo nomás. Una espátula. Una espátula. Ya, dale. Está bien. Déjalo pegarse, un poco más de aceite. Un poco, si no se vea. Dale, eso. Ya, listo. Ponemos un poco de... Eso para el sabor, laurel. Aquí tenemos atrás un montón de productos también, ¿eh, Marta? Sí. Pueden ir, aquí hay laurel para poner en tu caldo. A ver. ¿Te agregas una? Una hojita laurel. Ya vamos. Un poquito de esto. El agicolor también funciona bien en el caldillo. Hay pimentones. Como siempre, es una receta un poco de casa. Entonces, cada familia lo hace un poco a su pinta. Lo importante en este momento es partir con el caldo. Sí. Y una vez que esta ya partió, tenemos un poco más de tiempo para hacer el caldillo bien. Dale vuelta al pescado. Dale vuelta, dale vuelta. ¿Tienes tenaza? No. No, pero la espátula no, mami. Mira. Con eso está súper bien. Tenemos que quemar un poco la carne del pescado. Ya. Eso. Ya. Después te agrego un poco un diente de ajo. Y la única ayuda que le hago, después lo dejo tranquilito. Ay, gracias. De todas maneras, aprendo. ¿Qué haces si no te gusta el pescado? ¿No haces nada de Perú? ¿Ningún servicio? No, sí, sí. No, hago tiradito delicioso. Pero no lo comes nomás. O sea, no, el tiradito sí me gusta. Lo que no me gusta mucho es trabajar con pescado así. Ah, ¿por qué te da asco? Sí, que me da nada que flote, que nade y que se sumerja, me gusta. Ya. Aquí tenemos, además, bonitos mariscos que podemos agregar... Al caldillo. Al caldillo. Al caldillo. Ya cuando esté cocinándose. Sí, la otra parte de eso. Por el momento estamos con el... Vamos. Con el caldo nomás. Después hacemos el caldillo. Ya, déjalo. Agrega el agua. Lo tapamos. Ya está bonito aquí. Eso. Ya. Ahora el agua. Como más fuerte un poco. Listo. Pero si es para caldo no importa. De verdad, no pierdes tiempo. Ya, perfecto. Cosas que no sirven. No lo sacas del fuego, sino pierdes el calor. Tápalo. Agua y tápalo. Agua, agua, agua. Es un caldo. Queremos aquí rescatar lo mejor de la cabeza de la cola para sacar un buen caldo. Que nos va a servir después para hacer el caldillo. Más agua, más agua. Un litro. Listo. Bueno, ahí te dejo, Marta. Ay, gracias. ¿Sí? Es rico. Después hacemos el sofrito. Sí. Y después empezamos a hacer el caldillo. Mientras tanto, vamos a dar un poco más de... Ahí. Tiene que hervir el caldo una vez y después dejarlo unos 20 minutos. 20 minutos, porque esa cabeza, para que esté lista, lo menos 20 minutos. No, es para entregar el mejor sabor al agua. Ya vamos con fuego full. Apenas empieza a hervir, bajamos el fuego y después lo dejamos unos 15. Ya, Jair. Sofrito. Para partir el caldillo. Ya, perfecto. Entonces, sofrito, cebolla, tomate. No se olviden que aquí está tu, Marta ya sabe. Limón también. Ya tiene la cebolla corte pluma. El tomate, con piel, sin piel, no importa. Lo limpian bien, no más. No hay problema. Este es para el sofrito. Eso es para el sofrito. Primero, lo que hay que hacer es calentar. ¿Aquí lo quieres hacer tú? No, aquí está perfecto. Pero lo pusiste a calentar, ¿no? Entonces, hay que hacerlo antes. Listo. Pero, te digo la cosa, mejor hacerlo aquí, porque después vas a poner tus pescados, después vas a poner tu caldo. Entonces, en esa olla, en esa sartén, no te va a alcanzar. Ya, perfecto. Entonces, aquí está muy bien. Ponle un poco de materia grasa. Dale, Jair. Dale, 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 dale. Tienes que escuchar, hablar, preguntar y trabajar al mismo tiempo. Ok. Si no, no vas a llegar. Ya, vamos. Empieza a sudar, sudar la cebolla. Veintiuno, treinta. Ay, no. Ya, veinte minutos. Va a ser muy corto hoy día, porque tenemos que hacer el caldo primero, sabiendo que se demora veinte minutos para hacer el caldo. Después, después nos queda apenas diez para armar el plato. Tenemos también al lado la almeja, el chorrito. También tenemos que limpiarlo. Tenemos que dejarlo en el caldillo. Uh, ahí se ve bien ahí. Mira, eso es un caldo. Eso empezamos a tener sabores aquí. Como hablé el otro día, el fenómeno de ósmosis intercambió entre un sólido y un líquido. ¡Qué rico olor! Sí, acércate. ¡Abueno, rico! Eh, Jair. ¿Cómo se llama? Carolina. Carolina. Eh, Carolina. Ven aquí, por favor. Ven, ven. Ven aquí. Pique, 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 pique. Tenemos un micrófono. ¡Hasta, pa', 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 pa'. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién es ella? Sí. ¿Quién eres tú, la polola? La polola. Sí, ¿de dónde? Un buen chileno, la polola. Sí, ¿de dónde eres? ¿De Chile? De Chile. ¿Y le enseñaste a cocinar un poco chileno? ¿Quién cocina en la casa? ¿Viven juntos? Él me enseña a cocinar a mí colombiano. Sí. ¿Y tú, nada, qué le enseñas de chileno? ¿Cuál es la especialidad de chile, entonces? ¿Qué le enseñaba de chileno? No sé. Él enseñaba ahí la salsa. No. No. Sí. ¿Es cierto, Jair? No, yo sé que yo soy el maestro. ¡Veinte minutos ya! ¡Veinte! ¡Vente, vamos! Pero... Huele rico. ¿Comió una vez el caldillo con río? ¿Lo llevaste al borde costero? Sí, claro. Fuimos a San Antonio a comer mariscal y caldillo, sí. Entonces, seguramente tiene una idea de lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Yo creo que sí. Al menos él es sabroso, así que vamos a ver qué tal le queda. Sí, ¿es sabroso él? Claro que sí. ¿Sí? ¿Un nombre sabroso? Sí, por supuesto. Ok. ¿Y en la casa de cocina él, entonces? Sí, él. Muy bien. Sí. Gracias, Carolina. Gracias, él. Vamos a ver si Jair lo logra. Esto se está rebalsando. Ya, vamos, vamos ahora. Está bien, está bien. Sí, está bonito. Esto se está rebalsando. ¡Ay! La tapa. Esto se rebalsó por estar tapado. Ya, déjalo. No importa, no importa. Pero esto se va a apagar. Se va a apagar. Ya, sigues tú. Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tu sofrito hay que partirlo ya. Claro. Y si se ha rebalsado, no se va a poder encender. Sí, se lo vamos a buscar. ¿Qué hacemos? Vamos a robar un fuego. Me voy a una hornilla de allá. Vamos a robar un fuego allá. Pon el aceite aquí. Poquito, 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 poquito. Ya, Jair, la ayuda porque se nos dio un accidente. Me tienes que prestar porque... Hágale. Ya, entonces empezamos. Ya. ¿Quién me puede ayudar a limpiar aquí, José? Porque ya estamos nadando ya, hablando del mes del mar. Exacto. Ya estamos. Ya estamos aquí. Ya. Me limpia eso. Me limpian eso. Rapidito porque si no, no se va a seguir. Me limpia eso. Me limpia, entra. Empresa de limpieza. Ya vamos, Conchita. Más, más, más. Dieciocho minutos. Ya estamos listos. Ya está listo esto. Ya está listo. Sí, pero sigues. ¿Este lo he hecho aquí o qué? No, ponle un poco de mariscos aquí. Así enteos. Ya. ¿Están limpios? Sí, sí, déjalo. Ya, dale. Un poco de marisco. Imagínate, justo el primero que me vices y se cae el agua. Ya le está ensuciando, está ensuciando. No está limpiando, está ensuciando. Yo, el personal barato, eso nunca sirve. Siempre lo digo. Ya, José. Ya. Partimos de nuevo, Marta. ¿Ya? Tengo, tengo el fuego conmigo. Ya. Reggio, aquí está. Ya, listo. El caldo aquí lo ponemos también. Listo. Déjalo, déjalo, déjalo tranquilo. Tiene que sellarse. Ya, ¿está listo? Sí. Y ahora el vino blanco. ¿Dónde está el novia, chica? Vino blanco. Dale, 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 dale. Dale, un poco más. Sea generoso. Más, más. Sí. Ahora nos queda dieciséis minutos. Cuento con, ah, ya. En un minuto me pasa el caldo al chino. Y después me lo pone encima. ¿Entendiste así o no? No, el chino no entendí que es eso. Ah, pero dime entonces, no entendí. Ah, eso es el chino. Ah, ya, perfecto, dale. El chino es el colador. Ya, ya. Ya, ya, entonces en un minuto cuando llegamos a quince, ahí sacas de tu olla de manera tranquila y lo ponemos aquí adentro. Perfecto. ¿Ok? Marta, ¿cómo estamos? Pésimo. Bueno, porque no, 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 quiero más, más fuego. Más fuego, le damos más. ¿Qué es más? Ya está. Aquí tenemos más. Ya. Ya vamos, estamos atrasados con el sofrito, ¿eh? Sí, muy atrasados. Sí. ¿Qué hacemos? No, hay que esperar, vamos a taparlo para ganar tiempo. Ay, pero a la vez pasada por tapar. Hay que cuidar su fuego, Marta, hay que cuidar su fuego. Ya. El pescado está rico, cortarlo un poco más chico, ponerle un poco de limón, sal, pimienta, al tiro, en un bol. Y por favor, Jair, límpiame tu mesón de trabajo. Mira un poco la cagada que tiene aquí, hombre. ¡Quince minutos, Jan! Ya, vamos, ahora pasa al chino. Está difícil. Y las papas, no olviden las papas también, cortadas chiquititas, 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 si no lo va a cocinar. Ya. Ya, pasamos al chino. ¿Y no cortaste el pescado? Sí, ya, enseguida, enseguida. No, pero ¿por qué? Yo quiero el caldo, no quiero la cabeza adentro. Eso. No, la pongo nervioso, Jan. Eso, rico. Chao. Se fue. La papa la voy a cortar chiquita. Sí, corta la papa chiquititas, si no, no vamos a llegar. Ya. ¡Rico, olor! Muy bien. Ya, trozo chico, limón en un bol, y después le ponemos siempre una tapa para ganar tiempo. Ya. Ok. Sí. Ya, la papa, no olviden la papa. Está llegando los sabores ahora. Huele rico aquí, huele rico. Así es, así tiene que ser. No, no, pero... Ah, pero huele, 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 huele. Huele rico. Sí. Sabroso. Grande caído. Ya, cuidado con la sal, porque como es un caldo que va a reducir, después se puede concentrar la sal, entonces muchas veces se pone al final. ¿Ok? Sí, perfecto. Ya, bueno, en términos de receta, también si vamos al grano con la receta de Pablo Neruda, él incorpora camarones y crema. Aquí tienen crema, pero es algo totalmente según su criterio. ¡Con crema, con crema! A mí, a mí, la crema, ¡con crema! Realmente un pelín, una cucharitita, ¿eh? Aquí decolor, ¿eh? No olvides que esta receta lleva un poco de sazón típico chileno, ¿eh? Ya. Ya, dale ahí. Pero, ¿no te falta algo? ¿Ves? Lo fuego, siempre hay que estar pendiente. ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Perfecto! No funciona, no funciona. ¡Sigue, sigue, sigue! Mira, porque cuando uno trabaja cochino, como tú, después... ¡Ay, ay, ay! Sigues. Pon tu pescado en un bol, limón, sal. ¿Dónde? Ahí está la otra olla. Ya, perfecto. ¡Dale, Martita! ¡Dale, Martita! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó, Jan? ¿Qué pasó? ¿Se enojó? ¿Qué? ¡Me la voy a comer, mi lengua! Ya, José, reinísima esa mierda de placa de bolsillo. ¿Hay otra olla o cuelo acá? 11 minutos, 35 segundos, muchachos. Aún les queda tiempo, les queda... El reloj va a seguir corriendo. Hacemos una pausa. Seguimos con el desenlace de este desafío. Cocina de a Jan. ¡Vamos, Jair! ¡Vamos, Marta! ¡Póngale, vamos! Estamos bien. Al alcance de todos. ¿Cuánto queda? 6 con 22, Jan. Sí, estamos a la quemada cristiana. Porque aquí Jair está empezando a inventar. Ya, a partir de ahora, me quedo calladito. Ustedes arman su plato como quieren. Una consulta. Consultame. Esto le puedo poner unos tres o cuatro. Ah, no, eso sí. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos, Marta. Vamos, ahí. ¡Póngale, póngale, póngale! ¡5.50! ¿Con quién viniste, Marta? ¿Viniste con alguien? Con mi hija. ¿Dónde está Jan? ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está! Por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Bien? Sí. ¿Tú cuánto años en Chile? ¿17 también? Dos. ¿Dos años nomás? Ya, entonces, ¿conocés algo de la cocina chilena? Sí. ¿Algo? Sí, algo. ¿Pero eres como tu madre? ¿No te gusta el pescado? Cocina riquísimo, mejor que yo. Cocino muy rico, pero sí, me gusta comer el pescado, pero no me gusta prepararlo. Ya, pero Marta cocina muy bien, ¿no? Sí, cocina delicioso. ¿Sí? ¿Y tú lo haces aún mejor? Mejor que ella. Bueno, vamos a ver en poco instante, nos quedan cinco minutos realmente para ver si Marta lo hace mejor que Jair. Gracias. Cuidado, tienen que probar, no olviden nunca de probar, probar, probar. ¿Ok? Perfecto. Vale. Ya, plato, tenemos una greda, la greda le aconsejo, aquí tengo un horno al final, para poner su greda caliente lo voy a hacer yo. Yo voy a llegar hasta el horno y voy a calentar la greda porque habitualmente se pone sobre la llama. Acá cocinamos con la electricidad, entonces no se puede, entonces yo me voy al horno para calentar la greda. Cuatro minutos veinte, muchachos. Ya, vamos. Ya, vamos. Vamos, probaste, cucharita, pruebas, pruebas, pruebas. Esto es importantísimo. Sí, siempre. Ya, estamos al final, voy a recuperar tu olla, Marta. Ya. Aquí está. Mira, está bonito, ¿eh? Está bonito, sí. La papa, cuidado con la cocción de la papa, tienen que chequear la cocción de la papa. No, se apagó esto. No, se apagó esto. Jair, la papa, cuidado. No, se apagó esto. Ya, ya está. Ajá. Vamos a secar, José, de nuevo servicio de limpieza. Ya, bonito, bonito. Está bonito. ¿Tú le gustas con crema o sin crema? No sé, la verdad es que... Con crema. Con crema quieren, ya. No, pero Marta, yo voy a probar, cuidado. Como quiera, como quiera. ¿Está rico? Sí. Listo. Bueno, lo dejo a tu criterio. A emplatar, a emplatar. ¿Falta cuánto? Ahí. Un, dos, dos, minutos treinta. Ya, voy a buscar. ¿Dónde está el plato? Lo voy a buscar, lo puse yo al horno. ¿Ok? Ok. Voy a buscar el plato, Jair. Ya, vale. Ok. Son operados los nervios, Jair, Marta. Completamente. Qué relajo, atención. Dos minutos veinte les quedan. Lo traen allá. Con crema, sin crema. ¿Qué pasa? Sin crema parece, eh. Sin crema. No, es que te cuento. A ver. La crema la he hecho al final porque se puede cortar. La crema es muy susceptible de cortarse. ¡Dos minutos! Es celosa. El grado está caliente. Te puse uno chico para comer con Carolina, ahí de a dos alcanzas, ¿está bien? Sí, perfecto. Ahí puse el plato más familiar para Marta, para toda su familia. ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Jair? ¿Vale esa cara, Jair? No. Tranquilo, tenemos... Aprovecha el tiempo, aprovecha el tiempo. Tenemos un minuto treinta. Aprovecha hasta el último. Aprovecha. ¿Qué? Sí, sí. Mira las papas, está bien. ¡Minuto y medio! ¡Levántate, papito! Jair. ¿Picaste, picaste el cilantro? Porque si no hay cilantro, no es chileno. Pica, pica, pica. ¿Y la crema? ¡Ándate con tu crema! La crema al final porque es celosa la crema. ¡Cosentese, Marta! Es muy celosa. Se pone una vez terminado, tú lo agregas en tu plato. Exacto, es muy celosa la crema. ¡Un minuto! ¡Que humo sale! ¡50 segundos! ¡Ya, monta tu plato, Jair! ¡No vas a alcanzar! ¡Ya, bonito, Marta, bonito! ¡Jair, vamos! ¡Pero cuarenta, pero cuarenta, hombre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡30 segundos! ¡La última, 30 segundos! ¡Ya está! Un poco de tomate bonito para dar un poco de cuadradito. ¡Pero 20 segundos! ¡Ya vamos! ¡Termine, termine! ¡Bótalo encima! ¡Bótalo! ¡Un poco de hoja, bonita! ¡Bótalo encima! ¡Bótalo encima! ¡Bótalo encima! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Bótalo encima! ¡Bótalo! en 30 minutos un cabrón con grillo. Sí, ahora eso lo guardo para los camarógrafos. Yo sé que no lo voy a botar, entonces no se enojan conmigo, ¿sabes? No vamos a botar nada. Lo voy a guardar todo para ustedes. Porque aquí yo sé que hay unos que están esperando. Huele muy rico ya. ¿Qué pasó? No está ya, sí. Pero en fila ordenado. No quiero ver con la mano, ¿ah? Huele en eso, huele, huele. ¿Podemos probar en vez de oler? Se van a quemar. Un poquito, un poquito. Qué rico, que suele a pescado. No es suelo a pescado, es suelo a pescado. Sí. Ya, estamos. Vamos entonces a la mesa de degustación y veamos un poco el resultado entre Jair Colombia y Marta Perú. 30 años, 74. Muy bien, el aplauso, ¿eh? ¡Bravo! Y de verdad, siempre ven conmigo la cocina. Como hemos dicho que el amor no tiene fecha de vencimiento, la cocina también es un acto de amor que cualquier persona puede hacer desde niño abuela. ¿Dónde quieren? Me gustan esos platos ahí, típicos chilenos que calentan el cuerpo para ese día de frío. De verdad, es muy bonito. ¿Qué piensas tú? ¿Es un plato nuevo para ti? Demasiado nuevo. ¿Pero qué se hace con Colombia? ¿Tiene mar también? Sí. Porque siempre tenemos algo parecido en cada país. Entonces, allá, ¿cómo se cocina el pescado? Allá lo hacemos mucho con coco, leche de coco para la potencia y con plátano verdes para que más... ¿Pero en caldo? Sí, en caldo. Ok. Jair, Marta, están muy, pero muy nerviosos. Ahora se viene la evaluación de Jan y hay muchos que se preguntan, ¿cómo puedo hacer para estar aquí? Bueno, así pues. Si tu familia ama tus platos, ama tus platos, haces tus preparaciones con cariño, con cariño, y eres amante de la cocina, de la cocina. Entonces, esta invitación es para ti. Ven a cocinar y acepta el desafío Cocínale a Jan. Ya sabes, inscríbete en MuyBuenosDias arroba tvn.cl y no pierdas la oportunidad de que Jan pruebe tu mano y poder así conquistarlo en nuestro nuevo espacio. Cocínale a Jan. Vamos. ¿Qué? Al tiro vamos una pausa y después regresamos. pausa y de la vuelta seguimos. Sí, aquí estamos. Pero le invito ahora que el plato está completo a oler por lo menos hasta que no voy a probar lo voy a oler el plato. el plato Pablo. Siente el aroma realmente en el estudio es denso. Dan cana de comer. Es denso. De verdad, en términos de apariencia, de estética, los dos son bonitos. Igual si pusiste un toque de color con el tomate, se ve bien, bien bonito todo. ya, voy a empezar con unas conchas por aquí. Cómo nos saca pica. Sí. ¿La temperatura cómo está Jan? Está hirviendo. ¿Te dolió? Sí, pero apriete el poto en un par de minutos. No está. Oh, qué rico. Epa. Uy, no habíamos escuchado nunca eso. Nunca habíamos escuchado hablar. No, el marisco, la concha, realmente, muy rico. Veamos la textura del pescado para ver si está sobrecocido o bien. ¿Qué ves? Se sale solo de la espina. ¿Y eso es bueno o malo? Está bien, pero debe tener un poco de brillo para ver que no está sobrepasado. Vamos Jan, quedan solamente cuatro minutos para tu veredicto. ¿Tiene algo que hacer después? Tenemos pauta. Pero el programa sigue hasta la una y media, Jan. A ver cómo está eso. Textura, bien. El caldo con tenedor está difícil, Jan. Oh. Ah. No estoy con el caldo, estoy ahora con la consistencia de cada elemento. Sí, señor. Usted sabe. El olor del de ella también llega hasta acá. Me habría encantado. ¿Pero una papa? Sí. Una papa, sí. La papa le falta cocción, pero de verdad no voy a decir nada porque ahí nos faltó un poco de tiempo, las placas se apagaron. Uy, es que andaba benevolente hoy día y ayer. Pero espera del veredicto, ya no. ya, vamos a probar esta. Además, con el hambre que tenemos esto es una masada para nosotros. Está bien. Está bien. Vamos a ver la consistencia de este. Bien, impecable también. Ay, qué bueno. Qué bueno. Hasta ahora están iguales, ¿eh? Tiene que estar muy bueno para todo lo que ha hecho. lo que no vi son las papas en la tuya. Ah, me quisiste engañar. ¿Qué? Fue la. Anda a buscar una papa rápido. Dale, dale, dale. Qué miedo. Ya no quedan. ¡Oh, no! ¡Se la comió el top! ¡Se la comió el top! ¡Rumpy, ¿qué estabas haciendo acá, hermano? ¡Cazo! ¡Mierda las papas! ¡No! ¡Pero no se hace eso! ¡Qué feo! Tropa de... Ya, apura, apura, que nos... que nos queda... ¡Oye, al final del programa, hemos dicho! Están todos locos, ¿qué les pasa? Salieron todas rascadas. Disculpa, 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 disculpa por su comportamiento a ese equipo que no merece este ráquito presente. El reflejo un poco de lo que estamos... ¿Estamos hambrientos, dices tú? Vamos. Ahí sí. Igual, igual le falta un pelín de cocción. Ya han empatado. Entonces con la papa están igual. Ahora vamos a pasar caldo. Al caldo, que es al final lo más importante. ¿Te puedo molestar solamente con una cosa muy breve? ¿Puedo pasar a oler el plato de la señora? Si me lo permite. Oye, primera vez que está el cura están empatados. Vamos. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Quería sentir el olor también de acá porque no se... no llega, solamente está la gana. Pablo, aquí está la prueba, la pregunta. No, no, sí, era el olor, era el tema de olor, pero ya está, los dos están muy ricos, de verdad. Se ve muy contenta ella. Sí. Adelante ya, vamos. Se ve muy saludable la señora. Vamos a ver. Dos minutos, Jan, a ver si hubiera dicho. Me gusta hacerlo en paz. No lo presiones en tu momento. No lo molestes. Qué feo. No me asustes. No me asustes. Ya lo tengo. Vamos. Ah, bien. Andate, caberito, ya. Jan, el ganador se va a llevar Invinción a Comer al Sol de Máncora, exquisito, un trofeo de broserías Chile y premios también de Electrónica Israel, israel.com, ¿ok? Muy bien. Vamos. Entonces el ganador para hoy día, para ese plato, famoso plato chileno, caldo con grío. Estamos con el ganador. ¿Estás seguro o tienes dudas porque por primera vez no debimos criticar el plato ninguno de los dos? Lo tengo más que claro. Un minuto, Jan. Ah, más que claro. Más que claro. A ti, Marta, no te gustaba el pescado. Jair, cocina chilena, ni huevo. El ganador de ese plato es... tu decisión va a afectar a alguna persona allá, que te lo digo. ¡Marta! ¡Marta! ¡Ganó el premio! ¡Marta! Felicitaciones Martínica Hay que decirlo La experiencia Los 74 años Se notó en el plato De verdad Un muy buen plato Muy casero Jair Te invito a Carolina A educarte un poco más Con el paladar chileno Pero para ser un hombre Que no hacía nada De verdad Yair dejó la vara alta Dejó la vara alta con este tema Así que declarar también Felicitarlo Nos despedimos Un besito Muy bien, gracias Hasta mañana Misma hora Mismo canal TVN por supuesto Chao